un lindo día para todos donde quiera que estén y muchas bendiciones que es mi palabra favorita desde cartagena estamos en este lugar viendo las cosas maravillosas que dios ha hecho y yo espero que tú donde estés esté disfrutando de lo lindo que dios te ha regalado enfoca tu visión para que no pierdas el rumbo mira lo que dice la palabra del señor galatas 6 9 no nos cansemos de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos el agricultor tiene que preparar la tierra para sembrar la semilla y luego tiene que estar regando los campos para que puedan dar buenas cosechas así nosotros en nuestra vida no nos cansemos de hacer el bien a las personas que nos rodean enfoca tu visión en hacerlo mejor en sembrar para que vengan tiempos de cosecha a su vida tiempo pero siempre enfocados como el señor bondadoso amoroso los visionarios siempre están dispuestos a hacer el bien a todos los que nos rodean por eso dios te está diciendo hoy enfócate como él es sé tú con las demás personas especialmente con tu familia con tus padres con tus hermanos con tu familia de sangre con los amigos con la familia de la iglesia de dios hacer bien siempre sí y que tu corazón pueda declarar que tienes una visión clara llena de bondad quiero bendecirte donde estás y pedir a dios para que te siga ayudando a ser esa persona maravillosa que dios ha puesto en fin así que te bendigo donde estás junto con tu familia y declaro que eres una persona visionaria que le gusta ayudar que le gusta bendecir y que dios está contigo y dios te ayuda cada día y te levanta donde quiera que vayas junto con tu familia el señor va delante de ti y envía sus ángeles para que te guarden en todo tu camino y toda tu familia sea bendecida bendecida te bendigo desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de tus pies declarando que el espíritu santo es la luz de tus ojos enfocados siempre en la bondad en el amor que dios ha derramado sobre nosotros para que podamos derramarlo a otros un abrazo grande donde quiera que vayas y declaro que la gloria del señor está contigo donde estés abre tus ojos espirituales se la gloria del señor estere en el amor que dios ha el amor que dios ha descontado y que la gloria del señor está contigo donde estés en el amor que dios ha descontado